Poner en valor el que hoy en Cartagena se haya presentado la equipación oficial que van a llevar todos nuestros deportistas, tanto del deporte escolar como el deporte de élite, en definitiva en competiciones, en entrenamientos, en concentraciones por toda España, de los deportistas que tenemos federados y en clubes deportivos de toda la región. ¿Y por qué elige al final el director general de deportes, el gobierno de la región de Murcia, Cartagena, para que sea el escaparate de esta presentación y el escaparate del deporte y del turismo de la región de Murcia? Porque somos la capital turística de la región de Murcia. Tenemos aquí nuestra consejería de turismo, estamos elaborando un plan estratégico de turismo, estamos promocionando el deporte, sobre todo a través de nuestro turismo, el conocimiento, los valores que se transmiten a través del deporte y estamos haciendo una gran inversión para que nuestros deportistas puedan entrenar y puedan competir en las mejores instalaciones con un plan específico de instalaciones deportivas, con grandes inversiones en las que estamos teniendo también el apoyo de la Dirección General de Deportes, como el proyecto que vamos a poner en marcha en breve en la pista de atletismo de Cartagena, y también con las ayudas que reciben los clubes deportivos, las ayudas a través de las subvenciones, por esa gran labor que realizan los clubes y las federaciones. Hemos hecho un esfuerzo en cuanto a los patrocinios deportivos y esa apuesta importante del gobierno de Fernando López Miras, pensando siempre en que son el mejor escaparate para lucir esta costa cálida que bien baña Cartagena. Por lo tanto, a partir de este momento, el segundo impulso era unificar la imagen de los deportistas y de las selecciones de la región de Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!